Transcurre la Semana de las Artes en sus distintas disciplinas en el Instituto Josefina Conte, la profesora Eliane Silveira. Esta es la segunda semana, este es el mes de las artes, esta es la segunda semana y corresponde al profesorado de Artes Visuales. La semana subsiguiente es Tecnicatura, así que están invitados a la nueva muestra la próxima semana. ¿Cuáles son algunas de las temáticas que eligieron los chicos para realizar los trabajos? Bueno, principalmente este tiene que ver con la recuperación de material plástico, que es botella, a través de este trabajo y del trabajo de la fauna íntica, que son los peces, se recuperaron 5.000 botellas plásticas. Quiere decir que de alguna manera queremos establecer conciencia para recuperar ese material. Por otra parte, acá tenemos materiales naturales, sin sacar nada de la naturaleza, nada más que lo que cae en el piso se va recogiendo. La temática acá son seres mitológicos de la Argentina. Acá está nuestro bombero del litoral, tenemos del norte, de la Patagonia. Y por otra parte, tenemos acá otros materiales como cajas caladas, y ahí esferas caladas. ¿Estos chicos en qué año ya se encuentran de la carrera? Todo esto es segundo año y todo esto es tercer año. Bueno, aquí en el Conte, ¿desde qué horario está abierta las puertas para que la gente pueda venir a conocer esta exposición? Desde las 8 de la mañana a 12 y media, y después a las 2 y media hasta las 9 de la noche estamos acá. ¿Esto cuándo culminaría? Al final de octubre, con la fiesta de Halloween que tienen los chicos de inglés. Por eso fueron invitados estos personajes acá, que son también seres de la selva, hadas, ñomos, brujas, etc. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?